¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar sobre la evolución de los CineWoop. Como ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, os dejo por aquí el link del vídeo en el que hablaba de ello. Son unos drones muy versátiles, vienen con una protección en las hélices, lo cual nos permite aproximarnos mucho a lo que queremos grabar sin ningún tipo de riesgo. Pues ese tipo de drones, que eran tan versátiles porque los podíamos colar prácticamente por cualquier lado porque eran pequeños, se han convertido en algo todavía más pequeño y hemos conseguido que bajen de los 250 gramos de peso. Que ya sabéis que según la legislación, a partir de 250 gramos nos supone un inconveniente para volar los núcleos urbanos y demás. Pues la evolución de estos CineWoop pasa por este tipo de drones. Esto es un Beta 95X V2. Es un drone que pesa poquísimo. Es un peso ridículo, prácticamente parece un juguete, pero realmente no lo es. Y no lo es por las capacidades que tiene este drone. Este drone pesa en torno a unos 170 gramos con la GoPro Naked, que yo os hice un vídeo hablando sobre la GoPro Naked, os dejo el enlace aquí para que podáis verlo. Cuando la GoPro Sola ya de por sí pesa unos 117 gramos. Así que podéis imaginaros todo lo que se puede conseguir con este tipo de aparatos. Es un aparato muy muy versátil y es completamente seguro. Ya veis que las hélices están completamente protegidas y el peso es muy pequeño. Con lo cual cualquier niño con una pelota es potencialmente mucho más peligroso que nosotros con este tipo de drones. Eso es algo que deberíamos hacérselo ver a las autoridades y que no nos traten como delincuentes cuando realmente este tipo de drones son inofensivos. Cualquier niño con un balón tiene más peligro por darle un balonazo a una persona que nosotros por darle un golpe a alguien con un drone de estas características. Pues bien, como ya sabéis, las grabaciones aéreas están sufriendo un pequeño cambio y hemos pasado de tener planos prácticamente estáticos o solo travelings laterales a planos mucho más dinámicos y fluidos que son los que podemos conseguir con este tipo de drones. Gracias al pequeño tamaño que tienen estos drones podemos conseguir planos que de otra forma serían completamente impensables. Podemos conseguir colar este drone por la ventanilla de un coche, interactuar con nuestro actor o con nuestro figurante, pasándole prácticamente por el medio de las piernas. Tenemos mil opciones que con un drone normal serían completamente impensables. Es por eso que este tipo de drones tienen un gran potencial que todavía estamos empezando a descubrir. De momento lo utilizamos con cámaras tipo la GoPro, que es quizás la cámara de acción más versátil conocida hasta el momento. Y gracias a la GoPro Naked, que ya os comenté antes, hemos conseguido obtener las prestaciones de la GoPro, pero quitándole lo que no nos hace falta para los drones, como sería la pantalla, la batería de la GoPro, etc. Con lo cual hemos reducido el peso de la GoPro de unos 117 gramos que pesa la GoPro 6 o 7, a unos 26 gramos, con lo cual nos permite montarlo en un drone tan pequeño como este. La verdad que este drone me ha dejado muy sorprendido. La potencia que tiene, la respuesta y la maniobrabilidad que tiene, es algo que hasta el día de hoy yo no había visto nunca en un drone de este tamaño. Como contrapartida, este modelo con estas palas que trae, que son las Genfan D63, tenemos una autonomía de vuelo bastante limitada. Pero bueno, hay ciertos truquillos, hay ciertos tips, ciertos cambios que podemos hacer en este drone para conseguir tener una autonomía de vuelo mucho mayor, pasando de unos 2 minutos y medio, 3, a casi 5 minutos de vuelo, con 4 cosillas que podemos hacer. Así que nada, si estáis interesados en saber cuáles son estas modificaciones, os agradecería que me apoyaréis mucho este vídeo, ya que este tipo de vídeos son vídeos que me dan bastante trabajo hacerlos y como ya sabéis, a mí lo que me gusta es hacer vídeos de vuelos más que de reviews. Entonces nada, si me dejáis en torno a unos 120 likes en este vídeo, os prometo traer un vídeo hablando de mejoras que le podemos hacer a este Beta 95X V2 para mejorar tanto su respuesta como su autonomía. Bueno, ahora vamos a ver el drone un poquito más de cerca. Vamos a verlo en detalle. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos la caja en la que me vino el Beta 95X, así que nada, os voy a enseñar un poquito lo que me trajo. Trajo poquitas cosas. Vamos a abrirla. Vale, pues aquí venía el drone montado. Vamos a sacar esto. Y me traía un juego de hélices o de palas con un destornillador para cambiarlas y demás. Algo que también me traía es esto, que es un soporte para la Insta 360 Go. Si lo queremos utilizar con la Insta 360 en vez de con la Naked GoPro, pues tenemos la opción también de ponerle este soporte y utilizarlo con esa cámara para no complicarnos. Y ahora os muestro el Beta. Aquí lo tenemos. Ya le puse el soporte para la Naked GoPro. No sé si se aprecia. Aquí lleva un par de tornillitos que los ponemos desde abajo hacia arriba, introduciéndolos en esta impresión de TPU. Vale, este sería el conector para conectar vuestra Naked GoPro al... Viene equipado con una controladora de vuelo F4 y variadores Beleli 32. Está equipado con unos motores 1106 de 4500 kV. Viene equipado con un transmisor de vídeo de potencia regulable hasta 350 milivatios. En cuanto a baterías, estoy usando las baterías de BetaFPV, que son 4S de 450 miliamperios. Vale, vamos a darle corriente a nuestro Beta95. Fijaros en el LED. Parpadea una vez. Eso significa que le está llegando la corriente a la GoPro, pero de momento no está encendida. Ahora, si la queremos encender, le damos un toque en el botón. Y parpadea tres veces. Ahora mismo la cámara estaría encendida. Y en el momento que quisiéramos grabar, tendríamos que darle aquí. Y ahí está parpadeando, indicándonos que ahora mismo la cámara está grabando. En el momento que queramos parar de grabar, simplemente le damos otro toque y parpadeará tres veces. Ahí está. Nos acaba de indicar que ha parado de grabar. Vale, pues como me imagino que a muchos os habrá pasado, como me pasó a mí también, que en el momento que conectáis vuestra Naked GoPro, el LED queda fijo y no responde. No os preocupéis, tiene solución. Y la solución es muy, muy sencilla. La solución rápida, la más sencilla, es simplemente desconectar el cable amarillo del conector. De esa forma, podéis utilizarla exactamente igual que acabo de hacer yo ahora mismo. ¿Qué pasa? Que sin el cable amarillo no podéis iniciar la grabación y pararla desde vuestra emisora. Pues sí, eso se puede hacer. Y os lo voy a mostrar ahora mismo. Vale, vamos a encender nuestra emisora. Bueno, ya la deberíamos tener encendida porque está el drone conectado. Vale, ahí lo tenemos. Y ahora sí, os fijáis. A ver si soy capaz de que lo veáis todo. Ahí estaría el drone y aquí está la emisora. En el momento que le doy aquí, la grabación se inicia. Y en el momento que le vuelvo a dar otra vez, pararíamos la grabación. Para eso sirve el cable amarillo. Para mostraros cómo se configura esto, vamos a ir a nuestro ordenador. Y os lo muestro paso a paso. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es venir aquí. Y a la página de BetaFPV, la sección del BEC. Le damos para abajo. Y aquí veis el diagrama de conexión de la placa. Como podéis ver, esta es la placa F4 que trae, que es para el Beta95X. Y aquí abajo tenemos el código, el resource, que lo vamos a seleccionar. Botón derecho, copiar. Y ahora vamos a ir al BetaFlight con nuestro Beta95 conectado al puerto USB. Vamos a conectar. Ahora vamos a la sección de CLI, botón derecho, pegar. Y le damos a intro. Así ya hemos configurado el remapeo del pines, el remapeo de los pines de nuestro Beta. Ahora vamos a la sección de modos y buscamos donde pone User 1. En User 1 vamos a asociar una palanca a un canal que nos quede libre en la emisora. En mi caso he puesto el canal auxiliar 4. Y lo que tenemos que hacer y tener siempre muy presente es que tiene que estar en reposo, en activo, en naranja. Si lo hacemos al revés va a ser la forma de que no nos funcione. Entonces, cuando no le damos al botón va a tener que estar en el naranja. Y cuando ativemos el botón se va a pasar al gris. Si lo hacemos al revés no nos funcionará y nos dará un queberadero de cabeza. Así que nada, esto es todo. Ya veis que es muy muy fácil. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Vale este drone para cualquier persona que se quiera iniciar en la grabación aérea? Pues como ya me imagino que os habréis estado informando, Los drones FPV no son lo ideal para una persona que no tiene experiencia ninguna con los drones. Se puede adquirir esa experiencia gracias a un simulador, a horas de vuelo con otro tipo de drones FPV. Pero bueno, en concreto este drone yo no lo recomendaría para una persona que quiere iniciarse en el mundo de los drones FPV. Le recomendaría que antes de pasar y tener este drone, que se haga con un drone tipo el Beta Advanced Kit 2, que os dejo el link de compra en la descripción. Y también que le dediquéis horas al simulador, para de esa forma coger un poquito de soltura, aprender a medir distancias y demás. Y una vez que tengáis eso un poquito controlado, pues le dais el paso a compraros un drone de este tipo. Porque es que si compráis un drone de este tipo sin haber volado absolutamente nada antes, es muy probable que a los pocos vuelos tengáis el drone roto. Y bueno, yo creo que hay otro tipo de drones que son más adecuados para empezar en este mundillo. Si tenéis dudas sobre cómo empezar en este mundillo, podéis hacedmelo saber en los comentarios. Y podemos hacer un vídeo hablando sobre cómo creo yo que es la mejor forma de iniciarse en el mundo de los drones FPV. Tanto para hobby como para grabación, para incluirlo en vuestros proyectos audiovisuales. Así que nada chavales, espero que os haya sido muy útil este vídeo. Si ya tenéis un Beta 95X V2 que os haya podido solucionar algún problemilla, como el del encendido de la GoPro. Y nada, me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre este drone. Los que ya lo tenéis, si estáis contentos con él o no. Y los que no, pues que me comentéis si es un drone que tenéis pensado adquirir. Así que nada, espero que me deis mucho apoyo al vídeo, que dejéis vuestro like, vuestro comentario. Que aunque solo sea para saludar, es algo que siempre se agradece y motiva mucho para continuar haciendo este tipo de vídeos. Así que nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.